que nos explique qué pasó con Edrici. Más que sabio. Más que sabio. Adelante, Felipe. Allá tenemos. Hola, José Ramón, buenas noches a todos. Bueno, se van a sorprender un poco porque este Fernando Hernández fue líder en partidos con este nivel que presentó hoy de todo el torneo. No. Y es el uno y el dos, Adonai es el uno y Fernando Hernández es el dos para arbitrar la gran final. Así es que hay que imaginarnos lo que podría pasar si estos hombres siguen arbitrando. ¿Y César, Arturo, dónde anda? Pues anduvo en Arabia, tuvo problemas ahí personales con miembros de la comisión y lo empezaron a relegar un poco. ¿Con qué miembros de la comisión tuvo problemas? ¿Con el chileno? Con el chileno. Ándale. Así es. Y también Fernando Guerrero tuvo serios problemas con el chileno. ¿También el cantante? También el cantante. Entonces hay que imaginarnos por dónde llevan ya las designaciones para la liguilla y para la para la gran final. Hoy Fernando Hernández con serios problemas porque Pachuca tenía que jugar con diez hombres desde el minuto treinta y aparte un penal a favor de Pachuca que no se sanciona. Lo de Idrisi se me parece algo algo exagerado porque el jugador ya está en la banca. Ya está en la banca. Digo, ¿para qué te vas y te metes en problemas? Ya fuiste con el técnico de un equipo, ya fuiste con el otro, ya expulsaste al técnico. ¿Para qué te metes en más problemas? Felipe. Los árbitros, perdón Paco, los árbitros están aprendiendo a meterse en problemas solitos. Es que nada más eso. Con la banca sobre todo, con la banca. Lo platicamos acá, Felipe. Si tú consideras como árbitro que ya tardó mucho tiempo en salir, le va a salir la segunda tarjeta cuando va caminando. Exactamente, no en la banca. No, 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 no. No en la banca. Digo, seguramente lo volvió a molestar por burlarse o algo así, pero el jugador ya estaba sentado en la banca. Claro. Sí, hay que ver, hay que ver el reporte, hay que ver qué. El jugador lo único que estaba haciendo en la banca era aplaudir. Pachuca puede reclamar. Claro, claro, por supuesto. Ni español sabe. Dependiendo lo que diga el reporte. Hay que ver lo que dice el reporte primero. Y en base a eso, Felipe, que este árbitro haya expulsado al mejor jugador del Pachuca en el campo de juego. Vamos a ver las jugadas, José Ramón, porque hay cosas así. Qué casualidad. Sí, primero, hay, 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 hay este, hay jugadas que se dejan ir por todo. Los jugadores se agarran la cara, se tiran y falta. Sí, pero esto es un clarísimo penal. Vean el empujón y vean al, 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 al árbitro de frente. Vean el empujón que le meten al jugador de, de, de Pachuca. Sí, le mete un empujón. Sí. Y está de frente el árbitro. O sea, que no me digan que no es. Y esta es la tarjeta roja. Roja, claro. Esto es tarjeta roja. Vean el, la, cómo le deja ir los tanchones a la rodilla sin buscar el balón. Y esto es tarjeta roja. Sí, o sea, ya influye en el, en el, en el rumbo del partido, en el marcador al no señalar. Este, digo, aquí viene lo de Idrisi, que ya al final mete este pisotón, porque ya Fernando ya estaba perdido, ya el, el control del partido ya lo había perdido. Pide, está pidiendo que lo apoyen y que le digan qué hacer por, por, por la, por la diadema. Aquí, pues es amonesta. Si tú dices que no hay penal, que se tiró, amonesta. Por eso los jugadores siguen simulando faltas dentro del área de penal. Sí, y aquí, aquí va. Ok, aquí, digo, yo no sé si esto. No está cometiendo ninguna infracción. Aquí ya se va, ya, ya se mete, ya está en, 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 en el aplaude. A mí no me parece esto una cuestión de burla, ni tampoco de retardar el juego, porque él ya está afuera, ¿sí? Él ya está en la zona del área técnica, él ya no está dentro del terreno de juego. Mira, y lo que se voltea al madre, cómo le dice, mira. Está bien. Sí, claro, está bien. Eso se viene diciendo. Ya se sabe que no va a poder jugar el siguiente partido, pero si el jugador aplaude. ¿Qué hizo realmente, Idrissi? Dice, Paco tiene razón, si lo tiene que amonestar, sacar la tarjeta, es en el camino. En el trayecto. Además, si es que para el árbitro. Se ha empujado por varios jugadores del Pachuca. Exacto, si es que para el árbitro está retardando la reanudación del partido, entonces lo amonestas antes de que abandone el terreno de juego, no cuando está en la banca. En la banca seguramente le mostró la segunda tarjeta amarilla, a lo mejor por burlarse o por aplaudir. No, estaba aplaudiendo, no estaba burlando. Es un jugador que no sabe ni hablar español, por favor. Felipe, te puedo hacer una pregunta, pero esta es de toda la vida, porque siempre he pensado lo mismo, ¿no? Un jugador, tú me haces una falta a mí, este, y mi jugador entra en las asistencias, tú me hiciste la falta a mí, ¿eh? Y entran las asistencias y mi jugador tiene que salir del terreno de juego y no lo dejas entrar y se cobra un tiro de esquina y es el defensa central. ¿Me puedes explicar, por favor, cómo demonios no permiten, si tú me cometiste la falta a mí, dejarlo afuera y me quedo con diez en un tiro de esquina, que es una jugada de gol? A menos que sea una lesión grave, tiene que salir, pero no necesaria, no es obligatorio que el jugador abandone el terreno de juego si entra en las asistencias, se puede quedar también en cancha, no es obligatorio sacar. Ahora, si sale por una lesión grave el jugador, entonces sí tiene que regresar hasta que el árbitro autorice. Pero ¿por qué el árbitro no autoriza rápido? Sales y luego, luego, entonces es un tiro de esquina, me pueden meter gol y yo soy el afectado y aparte doblemente afectado porque me lesionaste y aparte me quedo con diez en una jugada de gol. Sí, el problema que ya aplica, cada árbitro, Ricardo, aplica sus reglas a como le conviene en el momento del partido o como le conviene para conducir el partido. A cada quien hace lo que quiere, no hay un protocolo para determinadas cosas, la comisión ha dejado de instruir y de capacitar bien a los árbitros y por eso se cae en un arbitraje como el de hoy, un arbitraje de escasa calidad, de calificación de faltas muy bajo, por eso no sanciona el penal. Felipe, una pregunta, Felipe, si tú, a ver, ¿qué argumentos podría utilizar Pachuca? Si tú pudieras asesorar, digamos, a Pachuca, ya está claro cómo es la expulsión y por qué se da. Ahora, ¿cuál sería tu argumento para poner, en este caso, si se puede meter, buscar que pueda jugar, claro, la reclamación? Primero hay que ver bien el video. El video que vimos es claro que el jugador ya estaba sentado cuando va y le muestra la segunda tarjeta. Hay que ver por qué reportó. Si reportó por burlarse. O porque dijo algo. O por burlarse. Ok. Sí, aquí, aquí sale el jugador. Ahí se lo llevan los compañeros. Ok, aquí, aquí ya sale, aquí ya está fuera del terreno de juego. Ok, aquí le aplaude al público. Digo, esto no es una forma de burla. A mí no me parece esto una forma de burla. No, 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 es una expulsión. Ni mucho menos retardar la regulación del partido porque ya está fuera del terreno de juego. En lo absoluto. A menos que en el camino haya dicho algo. Yo te quiero hacer una pregunta. No, 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 no podría ser en el camino. A él lo expulsa ya estando fuera. Pero por qué te hago una pregunta. Yo les voy a decir por qué. Porque la banca del Necaxa se levanta a reclamar y el árbitro lo toma como provocación. Ante la presión. Yo creo, por qué Felipe, si lo si lo cambian, por qué el árbitro no va por él y le dice salte por la lateral de inmediato. Más rápido. También. Sí, porque ya no necesito. Pero sabes que José Ramón, que los mismos jugadores de Pachuca lo sacan y lo sacan rápido. Lo sacan rápido. Lo empujan y lo sacan rápido. Y lo llevan a la banca. Y lo lleva a la banca, se queda sentado y ahí es donde va y le muestra la segunda tarjeta. Esto lo puede argumentar Pachuca de que el jugador ya estaba sentado en el momento de que le muestran la tarjeta. Si lo si lo reportó por burlarse, a mí no me parece que aplaudir y pedir a la gente que aplauda. No dice el reglamento. No me parece que sea una cuestión de burla para mostrarle la segunda tarjeta amarilla. Sí, porque no le estaba aplaudiendo al árbitro. ¿Te parece exagerada la expulsión? Ni tampoco al adversario, Paco. ¿Te parece exagerada la expulsión? ¿Te parece exagerada? Totalmente exagerada. Totalmente exagerada. Rigorista al máximo. Rigorista, sí. Y además, digo, le estaba aplaudiéndole al público y de quién es el estadio. Dice Dioniso que no, que estaba aplaudiendo al público de Pachuca. No, de qué casualidad. Me parece que si Pachuca se... Que tiene el Pachuca y lo expulsa. Si Pachuca se basa en el video que tenemos aquí, que digo, porque es la única toma que tienen, tampoco tienen otra. Si se basa en esto, podría, podrían apelar a alguna sanción. ¿Por qué no dices nada, Dionis? No, yo, a ver, insisto, a mí se me hace exagerada también la expulsión de Idrisi. Yo no vi que Idrisi se refiriera a los jugadores del equipo. No, 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 no. Le aplaude al público. Le aplaude al público. Habrá del rival. Si fue por una cuestión de que el árbitro la tomó como burla, se me hace exagerado, porque él estaba aplaudiendo al público, ¿no? De que lo habían aplaudido. Si es por una cuestión de tiempo, ya estaba afuera. Si es importante saber qué dice el rato. O que dijera algo. En el camino, ¿qué dijo? Eso puede ser. O estando en la banca, que dijera algo, Felipe. O estando en la banca, que dijera algo. Las dos primeras se me hace exagerado. ¿No es eso? Es tarjeta roja directa. De acuerdo. Déjame decirte algo, Jorge. No, porque si dijo algo en el trayecto. No te esperas. Pero si el árbitro no lo escuchó y alguien se lo reporta. No, 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 no importa. No, tiene que ser ahí. Una vez que se siente en la banca, no tendría por qué haberlo ni siquiera amonestado. Ok. Sí, me parece que puede Pachuca apelar. Piensa mal y acertarás. Bueno, Felipe, gracias. A ustedes, buenas noches. Aplausos para Felipe. Bien.